Con mucho cariño para todos ustedes Puerto Rico está bien cabrón, ey, está bien cabrón De Carolina sale el reggaetón y los hijueputas de Bayamón Quieren montarse en la ola y no han ido a rincón Un besito pa' abuela en el balcón Cogiendo todos los hoyos en la Rubicón Tierra de Majelo y Tejo Calderón Y de Barea el que fue campeón Primero que Lebrón Maldita sea, otro apagón Vamos pa' los bleachers a prender un blón Antes que a Pipo le dé un bofetón Puerto Rico está bien cabrón, ey, estoy en cabrón Puerto Rico está bien cabrón, ey, ey Pichea Maldiva, yo me quedo en Palomino Ey, si no me voy perrede, un saludo a mis vecinos Aquí el calor es diferente El sol está ahí, no La capital del perreo, ahora todos quieren ser latinos Pero le falta sazón, batería y reggaetón Cuido con mi corillo que somos un montón Le falta sazón, batería y reggaetón Cuido con mi corillo que somos un montón Welcome to the Calentón Me gusta la chocha de Puerto Rico 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 Puerto Rico es en cabrón En cabrón, en cabrón, en cabrón En cabrón, Puerto Rico es en cabrón En cabrón, Puerto Rico es en cabrón En cabrón, Puerto Rico es en cabrón Yo creo que el público sabe que esto es una cosa más o menos informal ¡Gracias!